San Salvador 2023, Centroamericanos del Caribe y esto es Peso, Peso Femenil, ella es de República Dominicana y ahí está, con fuerza, va todo bien wow, perfecto bueno, aunque dura muy pocos segundos estando arriba, pero ahí vamos a repetición o sea, si de hecho ni le tembló siguiente, ella también es de República Dominicana Beatriz pero vamos a ver bueno se ve muy segura, de hecho que fuerza, señores, que fuerza, felicidades, es excelente o sea, vean como se ve, o sea, muy muy bien hecho Diana Ortiz, la tercera, en competir, de también República Dominicana oigan, mujeres allá son muy fuertes, imagínense, llegan a enojar a su esposa cachetado, ahí la vemos, perfecto, 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 ahí va, ahí va, se acomoda wow, increíble vamos ahora a ver a la mexicana que es la que sigue bueno, esta es la repetición perfecto, y aquí está la mexicana la única de hecho de México que participa en estos kilos 500 kilos concentrándose, preparándose respira respira vamos México se ve muy segura sí, creo que sí, ahí va con éxito la levanta va, va bien, va bien wow, 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 uy bien, muy bien hecho pues de hecho así estuvo, desde la levantada estuvo muy bien el acomodamiento, y lo bueno es que si, ah, digamos la respiración es base para pero vean, por más que si se le tembló, si lo logró y la dejó arriba y otra de República Dominicana una de República Dominicana ella es Beatriz y, ahí va vean como si nada, o sea, la levanta como si fuera una bolsa de papitas vean, vean perfecto la siguiente de República Dominicana Diana Ortiz se ocurre de seguida y levantamiento wow cáchame perfecto yo creo que sí, de hecho así es, sí ganó de hecho ella ahí está en tercer lugar República Dominicana segundo lugar México con medalla de plata y primer lugar la última chica que vimos con la medalla de un y ahí está recibiendo su premio su medalla Y su peluche Contenta y feliz Listo para la foto chica Foto, foto Ahí va la foto Y la oro que se le lleva a esta última chava De la República Dominicana también Peso 500 kilos Femeniles Ahí están las fotografías Unidas las tres Foto, foto Y con esto pasamos a la varonil Donde también participó México De hecho, ahí está, de hecho Josué Merita Ahí está Venezuela Y Cuba Y se le cayó Y en la varonil que da México En primer lugar Ahí está otra vez Ahí lo tenemos En primer lugar Josué Medina Cuba Queda en No, a la vez Perdón México está en segundo lugar En esta última Y estos son dos Está uno Que es el de Cuba El de Venezuela Y el mexicano Con la mano de oro Vamos a ver